La Jornada Mundial de la Juventud que se va a realizar del 23 al 28 de julio próximo en Rio de Janeiro juntará con la presencia de su santidad el Papa Francisco. Ya las experiencias anteriores nos hablan de un gran evento juvenil lleno de alegría, lleno de gozo en el cual pues los jóvenes de todo el mundo independientemente de su condición, de su raza, de su procedencia, de su condición social unidos al Papa pues nada, manifiestan su fe y en un acontecimiento gozoso dan el testimonio que justamente la Iglesia espera. O sea, una Iglesia joven en la que los jóvenes tienen un protagonismo y están llamados los jóvenes a evangelizar a otros jóvenes. Por tanto, la Jornada Mundial de la Juventud es un momento en el cual hay un testimonio muy importante de la vida de la Iglesia. O sea, el Papa es capaz de convocar, el Papa es capaz de reunir a miles y miles de jóvenes en Madrid hace dos años, fueron dos millones de jóvenes, ahora en Rio pues nada, será lo mejor pues un millón, millón y medio de jóvenes. Entonces, estamos hablando de cantidades pues muy considerables que van a unirse con el Papa para justamente manifestar su fe en Jesucristo. Desde el Comité Organizador de Rio de Janeiro lo escogieron. ¿Por qué y cómo? Realmente no lo sé, pero nos honra enormemente pues que el Papa confiese a los jóvenes, porque eso es una cosa muy bella, o sea, que el Papa es el primero que da ejemplo a los obispos y sacerdotes de administrar la confesión y que un joven venezolano se pueda confesar con el Papa. ¡Gracias!